Tras la reciente reinauguración del Chare por parte de Susana Díaz, el Partido Popular ha querido recordar a los socialistas que el servicio de urgencias debería haber entrado en funcionamiento en el año 2011 y que, por tanto, a lo que ha venido la presidenta andaluza es a pagar una deuda que mantenía con Alcalá, tras haber dejado el centro hospitalario sin área de urgencias y hospitalización durante más de cinco años. El Partido Socialista se comprometió con todos los andaluces, con todo, a que en su libro blanco a que no estuviera ninguno a más de media hora de un centro hospitalario y que para eso iban a construir 26 chares y eso lo prometieron ellos hace 14 años y han construido de esos 26 chares 13 y algunos vemos que todavía estamos abriéndolo. Así que Susana Díaz ha venido a Alcalá a pagar su deuda con los alcalainos y con la comarca de Alcalá. Los dirigentes del PP critican, a su vez, el déficit de atención pediátrica que sufre la zona básica de Alcalá la Real. Sobre cuatro plazas que supuestamente tenía que haber en Alcalá, tan solo hay dos plazas cubiertas al 100%, una al 50%, lo cual quiere decir que la atención pediátrica en Alcalá está al 60%. Lo que vamos a reclamar en el Parlamento de Andalucía va a ser la cobertura pediátrica de la comarca de Alcalá y no solo la cobertura pediátrica, sino que se solucionen todos los problemas para que de verdad el chare cumpla con los objetivos para el que se realice la inversión y que lo haga con calidad y que lo haga con garantía y no a medias. Que no exista un cirujano o un radiólogo de guardia localizada, eso es a medias. Otros aspectos a mejorar según el PP son la presencia continuada del tercer equipo de urgencias o la reorganización de la asistencia sanitaria local. Vamos a pelear en el Parlamento Andaluz por la presencia de las especialistas que faltan en el hospital, primero porque supone un agravio con respecto a lo que hay en otros hospitales de alta resolución y segundo porque ya creo que los alcalainos se merecen dejar de dar tantos viajes a Granada por cosas como una fractura o un apéndice. Vamos a seguir peleando porque ese tercer equipo pues aumente su hora de presencia. Vamos a solicitar también una mejor organización de la asistencia sanitaria, consideramos que es un despilfarro, que existan dos centros de salud abiertos y un hospital. El chare, dicen, ha venido a mejorar las instalaciones y equipación sanitaria, pero se echan en falta recursos humanos. Contrata tu seguro de decesos en Fadecoma antes del 30 de abril y llévate esta cubertería de regalo. Fadecoma, correduría de seguros, junto a Correos.